Dije que ese año no iba a decorar de Halloween, pero no me pude controlar. Aparte, el año pasado vinieron dos niños a pedir dulces. Yo creo que porque estas eran mis decoraciones. Y yo esperaba las filononas de niños. Me sobraron dulces como para todo el año. Vi como cinco videos que con tres dolaritos, cuatro dolaritos puedes hacer todo esto en tu casa. Y aunque yo sé que eran puras mentiras, dije, ¿sabes qué? Les voy a copiar en todo lo que me digan. Según yo no agarré carrito para no agarrar tanta cosa, pero este muñeco no estaba tan caro y aparte yo sabía que iba a ser la atracción de la casa. Emiliano se quiso bajar a explorar. Dije, ¡ah, perfecto! Aquí lo voy a subir en la carriola para pasearlo para donde quiera. Compré unos cuantos fantasmitas, unas lucecitas para que decoraran el lugar. Y esto, que iba a ser lo más importante, las telarañas. Porque con esto le da la ilusión de que tu casa sí está de miedo. También íbamos a ocupar pintura negra para pintar una silla de Manuel. Y sí, no se preocupe que ya investigué y sí puedo pintar porque va a ser una silla y al aire libre. ¡Qué me costaba haber agarrado el carrito! De ahí, para las cosas chiquitas, me fui a esta tienda que está todo mucho más barato. Y pues sí, me encontré todo lo que necesitaba y ahora sí, vámonos a la casa a empezar esta gran decoración. No, hombre, ¿y qué les cuento? Yo estaba motivada porque los mismos morrillos que vinieron el año pasado no me dejaban de ver trabajar. Yo creo que estaban diciendo, a ver si le echan a la doña, si no, no vamos a ir. Y eso a mí me motivaba más. Primero quité mis dos plantas, me puse a barrer para tener el área limpia. De ahí fui a agarrar la silla que Manuel compró cuando nos juntamos. Estaba perfecta, como yo la quería, de mala caridad, fúnebre, ya se miraba de miedo. Antes de pintarla chequé que fuera a quedar bien y quedó perfecta. Y aquí no íbamos a andar lijando ni qué nada, no, 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 no. Yo creo que me eché un minuto pintándola porque aquí el chiste es que de miedo, acuérdese de eso. Entonces quedó perfecta. Para esta parte íbamos a ocupar un mantel de las mesas para las fiestas. Porque según yo iba a ser mi vida mucho más fácil. Al principio no iba a decorar la puerta, pero dije, no, pero así qué chiste, nomás la calaca ahí sentada, pues qué tiene de gracia. Compré este muñequito que la verdad que me encantó. Lo colgué por la parte de adentro porque la puerta es de vidrio, entonces era muy difícil pegarlo así nomás. Ahora sí empecé con la telaraña, que yo no sabía que había diferente tipo de calidad de telaraña. Unas bolsas me salieron muy buenas y otras me salieron malas, malas, como esponjas. Ya que acabé con esa parte le puse unas arañitas falsas. Me encantaron, pero siento que se miraban como un poquito muy falsas porque no tienen suficiente telaraña, y entonces se ven muy sobrepuestas, pero perfecta no soy. Entonces así las dejé. En la mañana todo sonaba perfecto, el clima, la idea, yo traía las ganas, pero después de hacer todo esto con mi compa Emiliano, ya no era tan buena idea. Se encargó de hacer esto mucho más difícil, se me escapaba cada cinco minutos a la casa de los vecinos a ver los guau guaus. Me despegó el mantel de la puerta como 20 veces. Y aparte yo ya casi tengo los siete meses y pues tanta energía, no te ando manejando. Y como no sé si voy a poder decorar para Navidad, pues tenía que aprovechar este momento. Puse las lucecitas naranjas, me puse a limpiar toda la basura para ahora sí ver los resultados. Y que digas, ay qué miedo, pues la verdad no, parecía que todo estaba mal organizado. Pero ya comparándolo al año pasado, pues la neta quedó mucho mejor, siento que voy mejorando. Este es el resultado de día y ese es el de noche, la verdad que me encantó, simplemente le faltaban más lucecitas. Lo iba a dejar así, pero como yo soy bien desesperada, me lancé a la tienda y compré más. Y ya viéndolo así, así, la neta que me encantó, estoy muy orgullosa. Algo sencillito, pero suficiente para saber que estamos festejando el Halloween. ¡Miren qué bonito!